Bienvenidos a todos, estamos con el doctor Marco Trípodi en esta nueva charla virtual de Avía y Diabetes Viedma. Bienvenido Marcos, ¿cómo estás? Sábado 24 de septiembre, es un lujo, es un gusto tenerte, después de que hace un mes tuvimos que reprogramar ahí la charla presencial, pero no importa, acá estamos de vuelta, el tema que quedó pendiente como lo habíamos prometido, automonitoreo glucémico de la teoría a la práctica, acá estamos de vuelta en carrera y realmente es muy grato que siempre estés predispuesto dentro de tus posibilidades, que siempre estés predispuesto a darnos una mano como desde hace muchísimos años lo venís haciendo con Aviadi, siempre esta generosidad y esta gentileza que tenés hacia la asociación de ayudarnos, de convertirte un poco también en el referente o en el consultor que te preguntábamos, que armamos esto educativo, por ahí cuando tenemos alguna cuestión o alguna duda respecto a algún tratamiento siempre estás ahí al pie del cañón para atendernos. Así que Marcos, realmente es un gusto recibirte, buenos días, la del 2022 fue el primero virtual, pero quién te dice que próximamente hacemos una presencial en esta nueva modalidad de Aviadi para este 2022 que es con una doble modalidad, un mes virtual, un mes presencial y a su vez esa presencial también va transmitida de forma virtual. Así que aquí estamos Marcos, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal Nico? Buen día, buen día, creo que se escucha bien, buen día a la gente de Aviadi, buen día a toda la gente que nos está mirando a través de las distintas plataformas, la verdad que para mí es el honor seguir participando de Aviadi, que me inviten de acuerdo a lo que pueda aportar mi mirada de muchos años de atender pacientes diabéticos. Hoy es un tema en extremo controvertido, ¿no? Trato de simplificarlo, pero estoy abierto a las preguntas y vamos a hacer como un trabajito práctico online, así medio virtual. La cuestión de la virtualidad nos obliga, ¿no? Vuelvo a repetir que el gusto de participar es mío, saben que siempre pueden contar conmigo enviándome las preguntas que quieran, escribiéndome al mail, que no lo dejé en la charla, pero en otras anteriores está y si no Nico lo podés compartir tranquilamente como para que me escriban y poder aportar un poquitito, ¿no? Creo que lo más importante es la amistad que nos une por más de 20 años y esto de seguir peleando en educación diabetológica, que nada menos es un laburo que hace la gente de Aviadi desde hace muchísimos años, desde los encuentros que teníamos en el lugar de policía, hasta después tener su sede propia y compartir con las distintas gentes de las comisiones directivas. El placer es mío y cuando quieras, Nico, arrancamos y arrancamos. Bien, arrancamos y arrancamos. Lo que sea la voz, si me quieren preguntar, no sé cómo es. Antes de que arranquemos vamos a explicar un poquito la modalidad de esta charla, Marcos. Muy bien esa introducción, el recorrido y el gusto de compartir este camino es mutuo. Desde hace 23 años que compartimos este camino de educación diabetológica y desde los inicios vos estás al lado nuestro, o sea que esto indica que las cosas cuando se hacen en conjunto y abiertas funcionan. Es importante que todos los que están mirando la charla a través del Facebook Live sepan que ahora el Dr. Trípody va a hacer una disertación va a tratar distintos aspectos sobre el automonitorio glucemico, va a desarrollar el tema, vamos a ir hablando. Ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, lo pueden hacer ahí a través del chat de Facebook. Pueden ir dejándonos en el chat de Facebook las preguntas, las consultas, las sugerencias y al finalizar la disertación del doctor vamos a traer esas preguntas o vamos a también hacer este trabajito práctico que Marcos tiene preparado para el día de hoy para hacerlo un poquito más interactivo con las personas que nos están mirando. Y es importante que sepan que esta charla a su vez va a quedar grabada en el canal de YouTube de AVIAD y Diabetes Viedma en la semana ya va a estar elevada, va a estar prolijita, va a estar linda para que la puedan ver y la puedan compartir o la puedan volver a ver en el momento que quieran. Marquitos, cuando vos lo dispongas, vemos... Y además les mandé el PDF para que les quede como material también para ustedes. Así que arrancamos a ver esto de compartir. Creo que ahora... Ahí estamos, ¿no? Se está viendo... Decime si es correcto. Perfecto. Si se está viendo el título de monitoreo glucemico de la teoría de la práctica. ¿Correcto? Bueno, yo me voy a minimizar, pero voy a utilizar, ahora sí, voy a utilizar como puntero el cursor de la compu, ¿vale? Y vos me vas indicando a ver si se va viendo bien y todo. Bueno, me pareció que de alguna manera un poco práctica cuando se habla de monitoreo de la glucemia, tengamos como objetivos de responder tres grandes preguntas, ¿no? Primero, ¿para qué nos monitoreamos? Digo, yo sé que ustedes van a ir diciendo, bueno, obviamente, ¿para qué nos vamos a monitorear? Para conocer. Yo creo que más allá de eso de conocer, ustedes, pacientes, personas con diabetes y los médicos tratantes, debemos establecer objetivos de manera conjunta para poder adecuar a nuestra realidad, a la realidad de ustedes, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en definitiva estos objetivos para qué nos sirve el monitoreo de la glucemia, sea capilar, sea subcutánea, sea a través de análisis. ¿Con qué cuento yo para monitorear? Por supuesto que claramente acá establecemos recursos educacionales, pero también no es poca cosa saber que va a depender muchas veces de los recursos tecnológicos que dispongo, del tipo de cobertura que tengo para este recurso, sin lugar a dudas, de las capacidades y las habilidades que tienen las personas con diabetes, cómo están entrenados, ¿no? No solamente la persona con diabetes, sino todo lo que es el sistema de apoyo de las personas con diabetes, las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, incluso los profesionales tratantes, cuáles son las capacidades y habilidades de todo este grupo de gente que rodea a la persona con diabetes. ¿Y cuándo? O sea que dentro de la última gran pregunta que vamos a tratar de dilucidar juntos es cuándo, cuándo me tengo que monitorear. Bueno, lógicamente va a depender mucho del tipo de diabetes que tengo, de los momentos del día en los que establezcamos juntos los parámetros de monitoreo, de si estamos o no con alguna complicación diabetológica, sin lugar a dudas de aquellos objetivos, de aquellos para qué que planteamos juntos y de qué tratamientos tengo. O sea que de alguna manera el para qué, el con qué y el cuándo vamos a tratar de responderlo en estas breves diez diapositivas, porque me interesó no tanto tema teoría, sino más bien que lo compartamos, que compartamos experiencias que pueda ayudar a responder alguna pregunta. ¿A qué es importante monitorearse? ¿Y por qué? En realidad una de las principales cosas es conocer, conocer el nivel de glucemia en sangre, se puede conocer en el momento que uno desee, sin necesidad de ir a un laboratorio, lógicamente, con distintos elementos, ¿no? Ahora, ese conocer debe hacer tomar una conducta. Miren, yo les cuento rapidito. Hace muchos años atrás tenía un paciente adulto que vino un día al consultorio, y no es cuento, es real, y él viene a consultarme además de por su diabetes, muy entusiasmado, que se monitoreaba cinco veces por día, se pinchaba el dedo. Alguien en el laburo le había dicho que lo tenía que hacer, pero él no sabía para qué lo hacía. Por eso siempre me interesó conocer el recurso educacional de cada uno, ¿no? Ese entonces conocer, fuimos ajustándolo obviamente, me tiene que hacer a mí tomar alguna conducta posterior. Bueno, ¿para qué más? Porque a mí esto me facilita diversos ajustes en el tratamiento. Por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la actividad física. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lógicamente, rápidamente me puede detectar algún caso de hipoglucemia, que como ustedes saben, es la elevación de azúcar en sangre. Muy importante el tema de complicaciones a largo plazo también. Y por supuesto, sin lugar a dudas, la detección de las hipoglucemias es uno de los objetivos muy importantes en el monitoreo de la glucemia. Ahora, al llevar un registro de estos datos, de la manera que quieran, porque hoy en día hay un montón de recursos tecnológicos que a mí me permiten ir haciendo distintos registros, inclusive todavía usamos registros de papel en aquellas personas que quieren y pueden volcar los datos en un papel, hacemos gráficos, hacemos tablas de doble entrada. Bueno, el registro de datos me permite identificar las variaciones de la glucosa. En qué momento está más elevada, cuáles son los rangos normales, si está muy baja la glucosa, ¿sí? Cómo se responde a los alimentos, cómo se responde a la actividad física, cómo se responde a distintos medicamentos. Entonces, es importante. Y, por supuesto, me ayuda a saber cómo responde el cuerpo en relación a la insulinoterapia, en relación a los medicamentos, como decíamos recién, en relación a los alimentos, al ejercicio, a distintas enfermedades. O sea que, básicamente, ¿para qué sería? ¿Para qué es conocer el valor de glucemia? Me permite a mí tomar alguna conducta y ajustar el tratamiento. Ustedes saben, esto es muy rápido, ya lo vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero está bueno siempre recordarlo. La diabetes es una enfermedad en la que existe una alteración en el metabolismo en general, pero se caracteriza por una alteración de los valores altos de glucosa en sangre. Por supuesto, como ya lo han visto también en momentos de diagnóstico, pero es dable recordar, la diabetes es dos análisis de glucemia en ayunas separados por una semana mayores de 126, o cuando se utiliza una prueba, el valor es otro, y en el embarazo también es otro. Pero yo lo que les quería mostrar con este grafiquito es esto, que lo empiecen a tener en mente, este grafiquito de fluctuaciones normales que ocurren durante el día. Ahí lo estoy marcando. Los valores parten de un valor normal a un valor de fluctuación oscilante en respuesta a el ayuno, por supuesto, o durante el sueño, y en respuesta a la carga de alimentos de las cuatro comidas principales, aunque a todas, obviamente, pero están graficadas las cuatro principales, desayuno y baja, almuerzo y baja, merienda y baja, cena y baja. Por supuesto que cuando ocurre diabetes puede partir de un valor más alto, ¿no? Y cuidado con los valores a los que puede llegar, por ejemplo, posteriores a las comidas, que esto hay que conocerlo también, porque pueden ser realmente muy altos. Pero esto es simplemente como para recordarles esto, que es una variación normal, oscilante, sin grandes picos ni bajadas, que a modo práctico, por decirlo de alguna manera, van a empezar a escuchar mucho la palabra variabilidad. altas y bajas es lo que hay que tratar de evitar y tratar de que se parezca lo más posible a este patrón, que es un patrón normal, ¿no? ¿Con qué? Bueno, miren, ¿con qué monitoreo? Bueno, en realidad hay como tres grandes grupos de monitoreo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que tenemos los análisis de laboratorio, sin lugar a dudas. El primer método son los análisis, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Obviamente es parte de mi control metabólico de la diabetes en cuanto a lo que es variabilidad glucemica a lo largo de mi tratamiento. Eso, análisis. Eso es así y seguimos usándolo. Pero además tenemos otros métodos. Algunos métodos que detectan... ¿A dónde estoy? Acá. Algunos métodos que detectan la glucemia capilar, el pinchazo de dedo, aunque ustedes saben que hay otros sitios alternativos de punción, el pinchazo de dedo es lo más usual, pero, digo pero, ese pero también me permite algunos otros métodos que detectan glucosa subcutánea, ¿no? Y dentro de las glucosas subcutáneas tenemos los sistemas FLASH y algunos otros monitores de glucosa que pueden o no estar combinables con bombas de infusión de insulina. Es decir, quédense con tres grandes grupos de control metabólico, el análisis clásico, glucemia, hemoglobina glicosilada, algunos marcadores de inflamación. Por supuesto que vieron que ahí siempre pedimos colesterol, triglicéridos, hepatogramas, etc. Los valores de glucosa capilar, el pinchazo, ¿sí? Y otros métodos que existen, que es la detección de glucosa subcutánea con distintos sistemas, que ahora Nico les va a mostrar uno, y otros monitoreos. A ver si lo puedo, voy y vuelvo con una... Esta es la vieja tira reactiva de la cual venimos muchos, ¿no? Por comparación colorimétrica, ¿sí? En estos valores la puse a propósito. Acá a mí me permitía, hace un tiempo atrás, detectar los valores, y seguramente muchos de los que nos están siguiendo van a poder asentir, me permitía detectar valores de glucemia orientativos dependiendo del color que me marcaba la tirita reactiva. El problema es que el rango era un rango muy amplio, por ahí saltaba de 140 a 180 con el mismo color, y nosotros sabemos que no es lo mismo tener 140 que 180 o 110 que 150. ¿Está claro? Pero existía, de hecho no solamente existía, sino que a veces teníamos que partir a lo largo las tiritas reactivas para poder aprovecharlas, y lo hemos hecho más de una vez. Pero bueno, era una forma hoy obsoleta de monitorear la glucemia capilar. Luego vinieron los otros métodos que se los estoy marcando acá arriba, con distintos monitores de glucosa capilar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles serían las ventajas y las desventajas de cada uno, y más tarde, que por supuesto lo seguimos usando, esto que les estoy marcando acá, los monitores de la glucosa capilar, porque los monitores de la glucosa subcutánea, sean los dispositivos flash, como el que está bajo a la derecha, que se los estoy marcando con la flechita, o algunos otros que están combinados con bombas, el sensor y la bomba por este lado, este no, por ejemplo, no está conectado a bomba, tienen indicaciones precisas, porque si no parece que hoy todo el mundo tiene que ir a la detección de un sistema flash, o un sistema conectado a bombas cuando no están conectados, y la verdad aún no es así. Hoy estamos mucho acá, en todo lo que es monitores de glucémicos, y en algunos pacientes acá. Vuelvo para atrás. Respecto de la hemoglobina glicosilada, hay como siempre un valor de corte del 7%, que es el logro de objetivos terapéuticos, lo que pasa que, en realidad, a veces puede ser más estricto, o menos estricto, el valor de hemoglobina glicosilada que pautemos, y en realidad va a tener que ver con, por ejemplo, una persona que está altamente motivada, que cumple el tratamiento, que tiene capacidades excelentes de autoasistencia, puede tener un control más estricto y un valor de hemoglobina glicosilada más estricto, con un valor más bajo, si hay riesgos potenciales asociados a hipoglucemia y otros efectos adversos de fármacos, cuando hay un nuevo diagnóstico, también se puede ser más estricto respecto de la duración de la diabetes, y así vamos viendo, si tenemos una expectativa de vida larga, es distinto que si tuviéramos una expectativa de vida corta, si aparecen complicaciones graves en relación con la diabetes, probablemente seamos menos estrictos en el valor de hemoglobina glicosilada que estemos buscando, y ni hablar si hay enfermedad cardiovascular establecida. Importante esto que les decía de recurso y sistema de apoyo, si el sistema de apoyo y el recurso que tengo es fácilmente disponible, tal vez pueda exigir un poco más respecto de hemoglobina glicosilada de mejores valores, y si las capacidades son más limitadas, probablemente tenga que estirarme a buscar un valor un poco más cumplible. Esto es para que vean que hace muchos años atrás decíamos 7%, 7%, 7% de hemoglobina glicosilada, y después empezamos a entender que el objetivo de hemoglobina glicosilada debe adecuarse a la realidad de la persona, a las actitudes, a las hipoglucemias, a cuánto tiempo hace que tiene diabetes, la expectativa de vida que tengamos por algunas otras enfermedades, etc. Pero bueno, parámetro de control, hemoglobina glicosilada. Respecto de esto, que está muy escrito, pero lo tienen en PDF, así que me quedo tranquilo, y tienen la charla grabada también, así que lo pueden leer y releer 4.000 veces, la hemoglobina glicosilada, como todos sabemos, me refleja un parámetro de control antiguo, retrospectivo sería, no es para actuar, es para modificar conductas, obviamente, pero me refleja valores de qué me pasó, qué me pasó en los últimos tres meses. No me expresa esto que hablábamos hoy de la variabilidad glucémica. Ahora bien, eso respecto de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa cuando me pincho el dedo en la glucemia capilar? La glucemia capilar me brinda información inmediata, es real, claramente, ¿sí? Una información prospectiva, es decir, también, de acá a adelante, yo me voy monitoreando ahora, después de comer, antes de la merienda, antes de la cena. los promedios son muy poco los datos glucémicos que me genera, no me detectan tendencias y tiene limitaciones para obtener datos nocturnos o durante la actividad física, es invasivo, hay que pincharse el dedo y a veces es rechazado por el paciente, pero es un recurso muy importante que nosotros utilizamos. Lo que pasa es que hay que charlar mucho con los pacientes de ver cuándo, cuál es el momento oportuno y para qué, lo que veníamos hablando. Y el otro sistema, o sea, este que les conté, el monitoreo de glucosa capilar, con los beneficios, obviamente, es inmediato, puede disponer de pocos datos de glucosa para generar promedios, no detecta tendencias, tiene algunas limitaciones para obtener datos nocturnos y la actividad física y a veces es rechazado porque es invasivo y la gente no se quiere pinchar tanto. Serían después vienen los otros que serían los monitores de glucosa en su compañía, monitoreo continuo de glucosa. Mide instantáneamente en tiempo real, sí me permite dar tendencias, sí me permite mirar las distintas variabilidades en forma continua y me permite hacer lo que se llama un perfil ambulatorio de glucosa, entre otras cosas. Y este perfil ambulatorio de glucosa me analiza patrones durante el sueño, durante los ayunos, durante la actividad física, en distintas intercurrencias, me permite evaluar cuánto tiempo permanezco en rangos glucémicos porque se puede poner máximos y mínimos, me permite detectar cuánto tiempo estoy sobre el rango, cuánto tiempo estoy debajo del rango y por supuesto me permite dar decisiones inmediatas en relación a cuántos carbohidratos para comer, qué aplicaciones de insulina, etc. Van a ver que es indicado en algunas situaciones en diabetes tipo 1. Con el tiempo vamos bien, creo, pero no quiero aburrirlos con toda esta historia, entonces recuerden que tenemos laboratorios para medir el control glucémico, glucémia, hemoglobina glicosilada, obviamente, monitores de glucosa capilar que son estos, con las ventajas y desventajas que les dije, es accesible, fácilmente usable, las coberturas sociales lo dan, la verdad que es un parámetro que usamos mucho de control. Y después están los otros monitores, que son los monitores de subcutáneos, conectados a bombas y otros no, y estos tienen indicaciones precisas. Hoy, ¿cuáles son las indicaciones de este tipo de monitores? Vuelvo para adelante y para atrás, así creo que con imagen va a decir más que mil palabras que ustedes me puedan escuchar. Conectados a bombas o no, los monitores de la glucosa de la glucosa, su compañía y la articial, hoy, tienen una gran indicación en diabetes tipo 1, específicamente en diabetes tipo 1, puede ser en niños, puede ser en adolescentes, puede ser en adultos que no tengan un adecuado control metabólico siempre que lo establezcamos por hemoglobina glicosilada y por supuesto veamos el inadecuado control, a veces cuando hay un adecuado control metabólico, pero ese niño adolescente o adulto tiene hipoglucemia, sobre todo hipoglucemia nocturnas, que las puedan evidenciar, también indicamos monitores de glucosa subcutánea o intersticial, así que es a la cabeza la indicación diabetes tipo 1. Sigue en diabetes tipo 1 aquellas personas que estén en tratamiento intensificado con múltiples dosis de insulina o con bombas, o inclusive que tengan hipoglucemias asintomáticas, que no detecten los síntomas de hipoglucemias, pero que existan obviamente, aquellas personas con diabetes 1 con alta variabilidad, ¿se acuerdan cuando vimos ese grafiquito anterior, vuelvo, perdonen, ese grafiquito anterior oscilante de patrones normales de una basal, una glucosa post comida, después baja, una basal, el tema es para que sea práctico, porque no es estrictamente esto, para que ustedes entiendan, variabilidad glucémica serían las bruscas subidas, bajadas, bruscas, subidas, bruscas, bajadas, bruscas, subida, bajada, subida, bajada, como un serruchito, ¿sí? Para que se entienda en forma grosera. Importante en la detección de los patrones de variabilidad glucémica, importante también la indicación en diabetes 1 cuando hay déficit para control glucémico durante el ejercicio, durante el estrés, aquellos niños que tengan actividad física intensa, actividad física variable, en el embarazo de diabetes tipo 1 de una mujer diabética tipo 1 que se embarazó complementándolo con el monitoreo capilar nos suma recursos de conocimiento. y ahí en diabetes tipo 2 específicamente indicado cuando hay tratamiento intensificado con insulina en diabetes 2, no en diabetes 1 ya, con hipoglucemias leves a moderadas sobre todo nocturnas o graves cuando no se perciban, cuando no se puedan detectar, pero existan y con alta variabilidad. fíjense que siempre el como el el la la superindicación de esto sería la variabilidad glucémica de la que hablábamos recién, las hipoglucemias, ¿sí? muy importante esto, ¿no? los inadecuados controles, la diabetes 1 que ustedes saben que la diabetes 1 se caracteriza porque no hay insulina, entonces estamos poniendo desde afuera y hay que simular como si fuera un páncreas, ¿no? una secreción páncreas y hoy existen todavía algunas indicaciones relativas en diabetes gestacional por ejemplo falta evidencia todavía para indicación en embarazadas con diabetes tipo 2 en niños menores de 2 o 4 años según el monitoreo porque ustedes saben que hay algunos equipos que están aprobados de glucosa subcutánea a partir de los 2 y otro de los 4 años aquellas personas con enfermedades psiquiátricas caracterizadas por trastornos obsesivos compulsivos o conductas alimentarias inadecuadas también es una indicación relativa o aquellas personas que no puedan o deseen usarlo en forma continua por razones psicológicas económicas o estéticas última última sí ante última última es cuando acabamos de hacer contra plásticos respecto de lo que podamos acordar y los recursos que tengamos pero como regla general en diabetes uno mínimo tres veces por día lo más habitual es antes del desayuno almuerzo y cena se le puede agregar antes de la merienda se puede agregar una o dos horas post comidas se pueden agregar monitoreos nocturnos de madrugada se pueden agregar monitoreos ante las hipoglucemias pero esto es una orientación esto va a depender mucho si hay complicaciones o no pero como orientación general en diabetes uno para empezar estamos así en diabetes dos va a depender mucho del tratamiento de si el tratamiento son drogas orales si usa insulina si la hemoglobina licosilada previa o con la cual parte está dentro o fuera del rango terapéutico pero como orientación por ejemplo también aquella persona que está metabólicamente estable con un objetivo de hemoglobina licosilada dentro de un rango normal se puede testear dos a tres veces por semana en distintos horarios para conocer los patrones de glucosa por ejemplo antes del desayuno después del almuerzo otro día antes de la merienda otro día después de la cena hasta a veces usamos un patrón de monitoreo que es una vez por día se llama escalonado en diagonal cuando tenemos que exigir un poco más y queremos conocer un poco más utilizando siempre antes del desayuno antes del almuerzo una a dos horas después del almuerzo antes de la merienda antes de la cena después de la cena lo vamos cambiando todos los días pero fíjense que este esquema de tratamiento es de monitoreo de una vez por día diabetes 2 si se usa insulinas nosotros tratamos de que el monitoreo se asemeje a la diabetes tipo al monitoreo de la diabetes y en diabetes gestacional va a depender mucho lo que está escrito en el último consenso de las últimas recomendaciones de la sociedad de diabetes en aquellas pacientes que tengan diagnóstico realizado de diabetes gestacional por ayunos o que sean pre-gestacionales pre-embarazos mínimamente 5 determinaciones por día pre-desayuno pre- y post-armuerzo pre- y post-cena y a veces le podemos agregar control de cuerpos cetónicos en la orilla pre-desayuno yo creo que con esto les di un pantallazo general en media horita como para no caer en todo lo que es indicaciones puntuales pero si darles una indicación grosera me parece que las tres preguntas estas para qué con qué y del cuándo estarían más o menos respondidas ahora me gustaría charlar un ratito me gustaría no sé Nico si estás presente veo que estás muteado pero si quedó alguna pregunta o podemos compartirles trabajito práctico contame si les quedó si hay claridad de conceptos porque a veces en la interacción presencial trabajamos de otra manera pero no quiero apabullarlos de indicaciones puntuales y precisas que hacemos los médicos respecto de monitoreo sepan que esto es un acuerdo de partes el monitoreo glucémico es un acuerdo de partes entre el terapeuta entre el paciente nos permite conocer los valores de glucosa en sangre en forma inmediata y en base eso tomar distintas conductas sea que tengo que comer más que tengo que comer menos que tengo que ajustar la dulce de insulina que me tengo que corregir que tengo que llevar el registro para después ir a rendir cuentas lo que fuere alguna conducta tengo que tomar con toda esta información que hacemos con los tres tipos de monitoreo con los análisis con el capilar o con los monitoreos continuos subcutáneos escucho bien no sé si me estás escuchando bien Marcos escuchas bien si si recontra perfecto bueno mira más que preguntas lo que estoy viendo en el chat acá de facebook realmente me bien bien todo lo que lo que estamos escuchando mejor dicho lo que estoy leyendo gente de Córdoba gente de Viedma gente de donde más vi gente de bueno vi gente de San Antonio Oeste de Carmen de Patagones ahí te están diciendo una una señora que es enfermera que es muy clara la charla gente de Capital Federal estoy viendo gente de distintas partes del país y más que preguntas lo que tengo es la participación y la interacción el buenos días muy clara la charla y demás creo que es muy rescatable el paralelismo que existe entre los distintos equipos de automonitoreo eso me parece que es fabuloso saber que muchos de nosotros utilizamos el sistema colorimétrico donde donde había cambios de color y depende si te ponías cerca de la ventana te daba la luz era un valor o si te ponías un poquito más lejos lo que te convenía mirar a veces claro a veces también era lo que te convenía mirar como vos bien lo decís era lo que te convenía era más tirando más tirando para clarito que para oscurito exactamente depende como depende la claridad que te convenía era lo que buscabas pero esto es un avance son avances de la tecnología recordemos que los sistemas de automonitoreo glucémico capilar tuvieron un auge muy importante en el año 97 98 empezaron a cobrar fuerza el automonitoreo antes era muy difícil tener un equipo de automonitoreo en la casa si vamos muchos años para atrás era complejo no era tan fácil hoy el automonitoreo es algo masivo lo mismo ocurre con los sistemas flash hoy los sistemas flash están arrancando están iniciando en unos años seguramente la masividad de los sistemas flash será totalmente distinta esto es como una escalera si también rescato lo que vos decías de la importancia de este criterio que recién manifestabas en pacientes con diabetes tipo 1 en niños en personas que hacen mucha actividad física que tienen mucha variabilidad glucémica es como que la indicación está como muy enfocada al sistema flash y realmente hoy hoy por eso les puse indicación hoy porque esto es un continuo en el tiempo exactamente yo vengo contándote la historia que me permitió ver no solamente el avance en cuanto a medicación para el tratamiento de la diabetes sino también en cuanto al avance tecnológico por eso les puse a propósito esta breve historia de tiempo de 20 años de ver pacientes diabéticos que nos ha permitido ir amoldando distintas situaciones y a nosotros ir teniendo mucho conocimiento y partimos desde el sistema de color con la tirita que para ahorrar recursos la cortábamos al medio a lo largo y comparábamos el color con un rango que iba por ejemplo me acuerdo ahora las tengo pero en la cabeza pero era una muy muy famosa que anotábamos hasta en la internación controlar la señora enfermera que está en el face no me va a dejar mentir controlar con hemoglucotest antes del desayuno bueno y era así mirar el color era era realmente así tenías que pinchar el dedo con una aguja importante tenías que poner la cantidad de la gota entonces importante dejarlo secar limpiarlo y mirar el color a veces nos pasaba que los pacientes guardaban las tiras y nos las traían entonces nosotros le teníamos que pedir que lo vuelquen al resultado en una planilla y esto está muy sesgado por lo que el señor o la señora quiere ver puede ver también porque puede ver no siempre quiere sino lo que puede ver nos fuimos a los monitoreos de que ya era como la panacea nos fuimos a los monitoreos de glucosa capilar que hoy todavía lo siguen usando por esto es masivo es accesible es fácil no es complicado y la verdad que nos brinda un montón de información que nosotros queremos y un escaloncito un poco más acá estamos con el tema de los monitoreos que hoy por eso le puse en la charlita hoy la palabra es la indicación puntual porque el avance tecnológico en diabetes ha sido realmente asombroso se está yendo hacia claramente ustedes saben trasplante de células madres trasplante reno pancráticos combinados páncreas artificial hay trabajos de distintos grupos la verdad que es asombroso el progreso del tratamiento y el monitoreo de diabetes de hecho hay mucho ya publicado de páncreas artificial y realmente son muy innovadores pero hoy como decía perdóname Nico que te interrumpí la indicación puntual de los monitores de glucosa interticial subcutánea tienen aún esto pero en diabetes 1 nos brindan una información muy importante y en diabetes 2 con régimen intensificado la verdad que nos facilita pero no es masivamente para todo el mundo esto es importante decir exactamente además nos brindan información justamente como vos bien lo decís para que el tratamiento de las personas que utilizan insulina de forma intensificada pueda ser más preciso porque por ahí con el capilar estamos muy limitados a la glucemia del momento pero no podemos ver la flecha de tendencia no podemos ver las curvas no podemos ver distintas otras cuestiones que para el tratamiento de diabetes 1 cuando está intensificado toda esa información si es ojo siempre es importante rescatar esto el sensor solo no hace magia ni el capilar ni el flash ni ninguno hace magia nosotros tenemos que saber interpretar y tenemos que poder llevar a la práctica o poder tomar decisiones en función de ese resultado si nosotros no interactuamos con ese resultado o sea medirme para saber que estoy alto o bajo y no cambiar la conducta claro es claro exactamente es como me mido gasto una tira y si estoy alto estoy bajo pero no cambié ninguna conducta en cambio dice que hace un ratito perdón Nico que no me quería olvidar estoy grande y me he ruido por ahí entonces tengo que cumplirte hace un ratito les contaba y es real de este señor que me vino a ver hace como 15 años atrás un compañero de trabajo también diabético le dijo no medite medite aparte la hora social tuya te da tiras así que medite medite gastá tiras y medite el señor le hizo caso gastó tiras gastó tiras le hizo comprar tiras a la hora social y las usó y vino con un registro de 5 veces por día un paciente diabético tipo 2 metabólicamente estable con hemoglobina glicosilada dentro de parámetros normales y yo lo que hice claramente es cuando charlábamos le pregunté ¿para qué? y él me dice y esto se los cuento porque suceden estas cosas ¿no? ¿cómo para qué? para saber bueno, bueno sí, ya sé para saber ¿y qué más? para saber ¿y qué más? y no para saber porque tengo que saber bueno, perfecto yo creo para saber ¿y qué más? ¿y qué hacemos con saber como decís vos? ¿y qué hago con saber? y no sabía qué hacía con el saber sabía que tenía que monitorearse entonces yo claramente le dije mira vos sos diabético tipo 2 no usas insulina usas medicación oral estás estable metabólicamente no te monitorees 5 veces por día ah no no monitoreate menos empezamos a bajar la cantidad de monitoreos y hoy está con nada a lo que estaba hace años atrás pero entendés o sea y esto es educación terapéutica esto es educación en el consultorio a través de plataformas presencial como quieran decirlo utilizar los recursos que nos proveen el estado o las horas sociales tampoco es poca cosa porque vamos a seguir necesitándolo utilizar los recursos adecuadamente y con conocimiento científico sería ¿no? creo que creo que ahí voy a rescatar esto que vos bien decís la educación es un pilar angular del tratamiento de la diabetes justamente es esto tomar algo de la vida cotidiana como un automonitoreo o un control de glucemia y poder en función del resultado de ese automonitoreo aplicar la conducta adecuada a ver corregir la glucemia si tengo la glucemia alta comer algo si estoy con la glucemia baja hacer actividad física si la glucemia me lo permite esperar o postergar la actividad física si la glucemia no me lo permite llamar al médico en caso de una descompensación pero todo esto nos va nos permite nos permite tomar decisiones en la vida cotidiana en la vida diaria del paciente y esto es lo que nos da independencia esto lo uno un poquito a lo que vos decías con la independencia que nos puede generar el saber utilizar bien los recursos y el saber utilizar bien el automonitoreo sea el que sea sea el sistema que sea utilizarlo el medio que dispongo exactamente porque también yo siempre digo esta metáfora podemos tener un fórmula 1 guardado en el garaje de nuestra casa tranquilamente lo podríamos tener nosotros salimos a la esquina y nos chocamos porque no sabríamos manejarlo entonces podemos tener la mejor tecnología pero si nosotros no la sabemos utilizar no estamos educados y no la sabemos aplicar a la vida diaria la mejor tecnología muchas veces no acompaña si uno no va de la mano de esa tecnología con la educación entonces es muy importante esto siempre cualquier cambio tecnológico cualquier acceso a nueva tecnología y demás tiene que ir acompañado por conocimiento por información por entrenamiento por educación creo que esto es clave para que las cosas funcionen bien que tengamos buenos resultados a ver buenos resultados no significa tener glucemias perfectas ni en diabetes 1 ni en diabetes 2 buenos resultados significa poder tomar decisiones ni poder avanzar y seguir y corregir y ir ajustando lo que por ahí no nos sale tan bien y seguir perfeccionando lo que nos sale un poco mejor creo que esa es la mirada desde la ONG desde la asociación y creo que es muy importante rescatar esto o sea está buenísimo tener todo pero ese tener todo tiene que ir acompañado de una educación porque si tengo todo y no sé cómo usarlo puedo hacer agua enseguida querés mostrarle Nico a la gente aprovechando que vos tenés puesto un sistema Flash querés mostrarle el sensor y querés mostrarle cómo es un Flash para que la gente que no sabe lo vea mostrale vos y mientras yo voy preparando un sistema de glucosa capilar y me pincho el dedo vamos a hacer las dos vamos a hacer las dos demostraciones es importante también después Marcos referenciarles que por ahí el sistema Flash va al trabaja con líquido interticial y el sistema capilar con sangre eso después cuando lo hagamos me gustaría que lo aclaremos porque mucha gente cuando ve esta dualidad de los dos sistemas dice ah pero me controlo con uno después me controlo con el otro y me dan distinto entonces está bueno que después aclaremos por qué sucede esto por qué son dos sistemas de monitoreo distintos porque trabajan distinto y van a distintos lugares yo acá tengo un y además perdón perdón y además ya que lo decís estamos midiendo cosas distintas y para comparar tenemos que comparar cosas comparables si yo comparo distintos aparatitos detectores de glucemia también existen diferencias entre cada una de las marcas algunas son más significativas que otras pero existe una pequeña diferencia lo mismo ocurre que cuando yo quiero comparar el aparatito de la glucosa capilar con el análisis del momentos con el que yo vaya al laboratorio me saco análisis y además me pincho el dedo hay distintas variables que también interfieren y por supuesto la tecnología y el tipo de análisis que usa el aparato capilar no es el mismo tipo de análisis que utiliza en el laboratorio lo importante y respecto de lo que vos decís de glucosa interticial es la glucosa es la que ocurre alrededor que está alrededor en el líquido alrededor de las células que hay una estimación por fórmula matemática que el aparato lo convierte automáticamente en un valor de glu para compararlo en un valor de glucemia es estándar digamos uno tiene que saber que la información que me trae tiene sus limitaciones se interpreta dentro de un contexto y por supuesto se complementa con los análisis de laboratorio entonces con toda esa información es que como terapeuta tomamos juntos decisiones con los pacientes se entiende ¿no? porque si no y esto lo vemos todos los días me pinché acá pero mira si me comparo este dedo con este dedo y si me comparo eso lo vemos todos los días y tengo tres aparatitos porque la obra social me los fue cambiando y tengo tres y con este me da 100 con este 114 y con este 128 y ahí hay que revisar la tira la pose el aparatito hay que revisar un montón de cosas pero lo importante es el recurso que tengo con eso tengo que saber usar otra cosa importante que está bueno también decirlo que justamente los equipos son de autocontrol para que la persona se controle pero la persona que tiene diabetes o sea no está bueno con un equipo de autocontrol o un equipo de automonitorio pinchar al hijo a la abuela al vecino al perro al gato y salir a buscar diabetes masivamente porque no es la forma entonces es importantísimo tener en cuenta que el equipo de automonitoreo es justamente automonitoreo autocontrol para la persona que ya tiene diabetes el diagnóstico de diabetes se hace de otra manera y eso está bueno siempre dejarlo claro porque muchas veces pasa en las familias donde hay un paciente con diabetes juegan a pincharse el dedo no está bueno gastamos recursos y además podemos generar un falso positivo o un falso negativo entonces es importantísimo que tengamos en cuenta esto el diagnóstico de diabetes se hace por laboratorio con el equipo médico el equipo de automonitoreo justamente es para controlar a personas que ya tienen el diagnóstico establecido que ya están medicadas y ya están bajo atención médica a veces nosotros durante las campañas ahora van a ver que viene noviembre noviembre es el mes de la diabetes el 14 es el día internacional a veces van a ver que durante las campañas nosotros hacemos detecciones como una forma de herramienta terapéutica educativa pero les aclaramos claramente a todas las personas concurrentes que por más que se pinchen el dedo porque les interesa mucho a la gente conocer eso no quiere decir que excluya o que sea diabético ¿sí? pero lo hacemos como una forma de concientización abordaje terapéutico ver que no es para tanto pincharse el dedo como la fantasía le genera entonces en este aspecto y siempre bajo la atenta mirada de ustedes que son el equipo médico y el equipo profesional que está asesorando está dirigiendo y está sobre todo conteniendo a la persona en ese momento porque esto me parece que es lo que hay que rescatar el hecho de cómo se hace este procedimiento yo acá tengo un freestyle yo acá tengo un freestyle viejito les cuento yo ya sé porque estuve haciendo trampa me estuve midiendo recién con el freestyle mi glucosa van a ver que no es de la mejor porque después les vamos a contar pasamos una situación bastante estresante con las computadoras antes de arrancar esta charla y eso hace un poquito que un valor que venía bien suba un poquitín pero bueno ahí va a ser para que vean que todo puede pasar y qué decisión deberíamos tomar acá si yo lo acerco a la cámara ustedes van a ver lo que es es un sensor un sensor del sistema freestyle ahí muy chiquitito se alcanza a ver la aguja si yo la pongo sobre mi cara lo van a ver mejor ahí alcanzan a ver la aguja esa es la aguja es como si fuese un pelito de un cepillo de dientes tiene el tamaño un poco superior a una moneda esto que ustedes ven acá es adhesivo de contacto esto tiene un dispositivo de aplicación si acá estamos viendo un freestyle que ya no sirve ya cumplió su ciclo esto va adherido a la piel esto se adhiere a la piel ahí la aguja por supuesto que no me está pinchando porque ya está usada está doblada esto se adhiere a la piel y queda adherido durante 14 días este sistema a los 14 días este sensor deja de andar y hay que poner otro sensor nuevo del otro lado el ciclo de los sensores son 28 días cada 28 días o sea en vez de ser un mes por caso 14 por caja 14 por caja 28 días no nos dura un mes sino que justamente porque tenemos 14 días es muy importante que para este sistema también tenemos que saber cómo aplicarlo tener un entrenamiento porque requiere una previa este sistema nos permite controlar la glucemia en cualquier momento no debemos pasar más de 8 horas para no perder la curva de tendencia o el dibujo de la curva como viene nuestra glucemia sin medirnos la glucemia es lo que tiene es que no genera dolor no es ideal para chicos adolescentes para gente grande y esto al no doler genera que uno se controle más que uno tenga mayor adherencia al tratamiento y pueda tomar decisiones más rápidas además esto Marcos me parece importante que vos ya lo dijiste pero lo quiero repetir las flechas de tendencia muchas veces nos ayudan a anticiparnos en la medida que podemos anticiparnos en diabetes por ahí muchas veces no podemos anticiparnos tanto pero nos ayuda a anticiparnos porque si nosotros vemos una flecha de tendencia hacia arriba sabemos que la glucemia va a subir o está subiendo si vemos una flecha de tendencia hacia abajo en la lectura de glucemia en el momento podemos saber que esa glucemia está bajando de forma lenta o de forma muy rápida y eso nos va a ayudar a evitar situaciones por ahí un poco molestas o complicadas como una hipoglucemia en momentos donde no desearíamos tener una hipoglucemia cuando estamos haciendo actividad física y demás se utiliza mucho lo estoy viendo mucho en atletas en atletas de alto rendimiento que están utilizando el freestyle está dando muy buenos resultados porque configurando el tiempo en el rango de competencia cuando el atleta compite después pueden sacar estadísticas durante la competencia cómo fueron la variación de la glucosa y en función de eso planear los entrenamientos las estrategias de hidratación de alimentación es un equipo que nos brinda mucha información a su vez esa información se puede compartir en computadora y se puede compartir con el médico tiene un dispositivo y también tenés una aplicación en el celu que te permite vincularlo al equipo vincular el celu y además en otros países ya se está funcionando otro dispositivo que se anexa al freestyle que permite informar en caso de ser nenes chiquitos por ejemplo la glucemia la envía al celular de sus papás para que el papá tenga la información de cómo está ese chico y realmente bueno esto hace que la gestión de la diabetes cambie de la noche a la mañana bien tiene un sistema yo no les quiero robar mucho tiempo tiene un sistema que es un lector que es un lector de glucemia este lector sirve para hacer glucemia interticial o con el sistema flash pero también nos sirve para hacer ahí tenemos el puerto de entrada de la tira reactiva podemos hacer cetona en sangre y podemos hacer control de glucemia capilar también con este equipo podemos pincharnos el dedo poner una tira reactiva y nos va a decir lo mismo que el otro y a su vez sirve como sistema flash yo como verán tengo el parche acá abajo en esa zona donde me estoy tocando lo tengo tengo una campera livianita de algodón prendo el equipo no necesito sacarme la ropa lo paso encima de la ropa y el valor ahí me está dando ven 193 con ese resultado yo ahora tendría que tomar una decisión cuál va a ser la decisión que tendría que tomar por supuesto corregirme con insulina en unos minutos cuando terminemos esta charla hacer la corrección adecuada si bien es un valor alto no es un valor peligroso pero me da un margen de tiempo pero ahí la flecha si ustedes lo ven la flecha me está marcando que la glucosa está estable que no está ni subiendo ni bajando por lo cual la flecha está quieta es como que la glucosa en ese momento está planchada por lo cual me dice que no está subiendo me daría un margen de tiempo como para yo poder comer más Nico y a vos te te complica mostrarnos tu tríceps el semejante tríceps que tenés ahí de la musculación no como para que la gente vea dónde lo tenés porque está bueno que le has dicho que se monitorea también arriba de la ropa de una ropa finita pero fíjense cómo lo tiene Nico puesto ahí está está cubierto con una cinta está cubierto con una cintita este ya se termina este ya se termina el lunes el lunes próximo se termina o sea después de fin de semana se termina por eso la cinta se está empezando a despegar yo lo utilizo con una cinta por una cuestión de protección para evitar enganches con la ropa los roces con los marcos de la puerta y demás tienen parches también contémosle a la gente que vienen algunos parches de algunas marcas para proteger el sensor lo importante es que ese sensor Nico te lo pusiste hace unos días y no se saca se protege es un sensor que queda puesto no es que hay que volverlo a sacar mañana me lo saco Nico se lo pone a los 14 días se lo saca porque el sensor no censa más esto es importante también ahí me están preguntando por el chat si la glucosa es posprandial si desayuné por supuesto desayuné hace un rato antes de que empiece la charla desayuné es una glucosa posprandial por eso les digo más el estrés de la transmisión genera esto una cosa importante si yo por ejemplo el parche se me engancha con la ropa lo rozo con un borde de una puerta o cualquier cosa y si el parche se despega o se sale no lo puedo volver a poner o sea si yo me lo pongo hoy y mañana que es el día número 2 de uso de 14 me lo rozo y me lo engancho y se me sale listo perdí ese ciclo de 14 días tengo que empezar otro parche nuevo por eso se protege por eso se protege exactamente bueno ahora hay que tomar una decisión porque para eso te monitoreaste porque esta es el objetivo de la charla me monitoreo me monitoreo y lo hago ahora me voy a monitorear yo permíteme que vamos a poner en vista del hablante ahí está ahí estás a pleno bueno ahora me ven sí ok sencillo pero tengo un monitor de glucemia capilar muy muy fácil es el monitoreo de glucemia capilar les cuento que tratamos por ahí de la pinza la pinza del índice y el pulgar un poquito reservarla respecto de los dedos acuérdense que hay sitios alternativos para punzar si se controlan varias veces por día no son muy usados pero existen se los tengo que recordar como por ejemplo el lóbulo de la oreja como por ejemplo la panza se puede también detectar glucosa capilar desde ahí lo más cómodo obviamente son los dedos el pulpejo duele un poquito la punta del dedo y el pulpejo duele un poquito tratamos de indicar siempre el monitoreo en la parte lateral si en la parte lateral con muy poquitita cantidad de sangre enseguida analiza yo tengo este en caso ustedes tengan la marca que quieran no importa lo único que hago es ponerle una tirita reactiva que el el monitor prende solito y me va a pedir que le ponga la agujita la gotita de sangre yo lo único que hago es limpiarme con con agua y jabón o limpiarme si es con alcohol lo dejo secar para que no falsee los datos y no lo invalide y lo único que hago a ver me pongo ahí espérate que estaba muy profundo lo único que hago es ahí ahí se ve bien ¿no? sí es pincharme con el dispositivo el costadito sí ahí tengo la gotita de sangre creo que se ve ahí sí y el aparatito la la tirita ahí ahí lo voy a hacer perdón ahí y la tirita la no la succiona pero ahí está está analizándola y me dio 99 99 perfecto ¿estamos? es sencillito no duele porque lo que también saco ¿estamos? lo que hay que aprender también es que muchas veces dependiendo de cómo uno tenga los dedos y la piel está más gruesa más fina más trabajada menos trabajada el nivel de profundidad de la agujita para pinchar puede ser cambiante de acuerdo de acuerdo a eso sí yo lo puse en dos y medio pero tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco sí dependiendo de eso va a ser el nivel de profundidad y a más profundo más dolor puede hacer así que eso también es importante tenerlo tenerlo en cuenta ¿estamos? siempre es importante esto con la tecnología que se utilice hacer el uso adecuado siguiendo la prescripción médica si el médico me dice dos controles por día tendrá un fundamento del por qué dos controles por día con glucemia capilar y si tengo el sistema flash y me dicen te tenés que controlar quince veces por día habrá un fundamento por qué las quince veces por día pero siempre siguiendo el fundamento y la indicación médica esto es lo importante esto de estar educado y de saber no nos habilita a no seguir la indicación médica entonces es importantísimo esto la educación más la indicación médica nos sirve para obtener resultados mucho más satisfactorios tratamos de que dentro de la virtualidad sea lo más práctico posible dentro de esto de tener el conocimiento el para qué vuelvo a repetir lo mismo siempre a lo largo de todos estos años que comparto charlas con enfermeros con médicos con la gente con diabetes con familias uno va adquiriendo cada vez gracias a Dios más conocimiento y tratar de bajar a la gente lo más fácil posible para que el mensaje se entienda vuelvo a repetir lo mismo siempre que haya tema monitoreo tenemos que responder me parece a mí tres grandes preguntas vuelvo al inicio de la charla para qué con qué con qué recursos con qué bueno veamos con el recurso que tengo con el recurso que dispongo con el recurso que me dan con el recurso que pueda pelearle a supongo a la obra social con el recurso que me puede brindar el estado en los planes del estado bueno con esos recursos puedo ir adquiriendo conocimientos puedo ir adquiriendo aparatología el para qué el con qué y cuándo y cuándo no es lo mismo un diabético tipo 1 metabólicamente inestable o con alguna intercurrencia de una neumonía internado que un paciente diabético tipo 2 que solo toma por decirte algo metformin y que está estable no va a tener que monitorearse de la misma manera entonces en todo ese conjunto de datos de cosas perdón es lo que nosotros tratamos de después enfocar si no nos quedamos muy encasillados y no es así es personalizado esto es claramente personalizado muy bien bien Marquito ya llevamos casi una hora de charla ya llevamos una hora de charla no casi es importante que recuerden que esta charla va a estar en el canal de YouTube de Había Diabetes Viedma muchísima gente conectada muchísima gente dejando mensajes mucha gente de otras partes del país de Formosa bueno sigo nombrando sigo viendo hay algunas algunos saludos algunos de profesionales también conocidos de la comarca que nos están a través del chat de Facebook saludando agradecerles a todas las personas que estuvieron allí conectadas en el Facebook Live Diabetes Viedma hoy con el doctor Marcos Tripodi hablamos de monitoreo glucémico de la teoría a la práctica justamente la idea era un poco que primero sea teórico y después sea una parte práctica recuerden que pueden encontrar todas las charlas de Había Diabetes Viedma en el canal de YouTube Había Diabetes Viedma recuerden que también se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es habiadiabetesviedma arroba gmail ahí nos pueden mandar un correo nos pueden mandar un mail nos pueden escribir nos pueden consultar estamos para para ayudarlos y todos los días martes a partir de las 10 de la mañana estamos en la calle Álvaro Barros 1508 primer piso ahí en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma ahí está la Secretaría de Había Di la oficina de Había Di la sede de Había Di donde se pueden acercar a buscar información a recibir algún folleto a hacer alguna consulta lo que nosotros denominamos Consejería en Diabetes la Consejería a la mano a mano con poquita gente con dos personas que los están asesorando con las primeras cosas indicaciones muy simples muy básicas para que la persona que recién inicia con diabetes pueda tener la primera aproximación la próxima charla será presencial será en el mes de noviembre en el mes de octubre perdón ya me estaba adelantando en el mes de octubre haremos una charla presencial también tenemos el Congreso Nacional de Diabetes de la Federación Argentina de Diabetes institución a la que pertenecemos y a la que le agradecemos siempre el acompañamiento que tenemos a todas las personas que han estado del otro lado les queremos agradecer les queremos desear que tengan un muy buen fin de semana que lo disfruten que lo pasen en familia que lo pasen lindo Marcos para vos el agradecimiento de siempre gracias por estar ahí gracias por seguir caminando en estos 23 años con nosotros simplemente coordinamos por Whatsapp una charla se complicó la reprogramamos y tu voluntad hace de que bueno una vez más demostrar que siempre estás en la medida de tus posibilidades que estás ahí al pie del cañón y bueno agradecerte en nombre de todo aviá y de la comisión directiva de las personas que van a las charlas realmente estamos muy contentos de poder tener profesionales como vos que tienen esta entrega y que nos regalan una charla de forma gratuita un sábado de la mañana y la podemos compartir con la comunidad de forma gratuita porque la estamos transmitiendo por Facebook para que cualquier persona de cualquier lugar del país o de cualquier lugar de la provincia o de cualquier lugar en Viedma la pueda estar viendo o de Carmen de Patagones entonces esto nos hace que realmente estemos haciendo algo como lo planteamos hace muchos años que es la educación en diabetes de forma solidaria abierta y accesible así que Marquitos muchas gracias te dejo el cierre y vamos a finalizar la transmisión nada que agradecer por el contrario vuelvo a repetir el placer es mío por ahí se complicó como vos decís la vez pasada por razones familiares pero enseguida intentamos timonear y cinturear de la mejor manera posible cosa que le sobra claramente a la gente de Aviadi mi corazoncito es parte de la gente de Aviadi también y está presente para cuando me necesiten en la medida de mis posibilidades estaré la verdad que pertenecer a una ONG y dar una mano y que alguien pueda cambiar alguna conducta porque me escucha porque comparte conocimientos con nosotros porque te sigue porque entiende y se acerca la verdad que es parte de lo que uno busca de este aporte y de todo el laburo desinteresado que siempre digo hace la gente de esta ONG desde hace muchos años muchos muchos he merecido reconocimiento a toda la gente de Aviadi a vos Nico como presidente a toda la gente de la comisión directiva les mando un abrazote gigante a toda la gente con la que hemos compartido en otras comisiones directivas también y sé que están activamente ocupando en otros lugares o en la casa porque no pueden estar les mando un abrazo grande cuando quieran a disposición a disposición para responder las preguntas que quieran a través del mail que te pido que les compartas claramente y no tienen nada más que seguir coordinando conmigo una charla a través del teléfono muchas gracias Marquito muy buen fin de semana muy buen fin de semana para todos de esta manera les damos la despedida a todos ustedes gracias por haber estado ahí que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima hasta luego chau chau